La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La liturgia de la Palabra de este día nos ofrece el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, versículos 12 al 19. Jesús habla a sus discípulos y también nos habla a nosotros hoy, amigos de Radio Natividad y de Natividad TV, para recordarnos sobre eventos que vamos a tener en nuestra vida cristiana. Siempre y cuando nosotros aceptemos que somos cristianos y vivamos como tales y tengamos conciencia de que somos seguidores de Jesús y por tanto podríamos tener persecuciones, podríamos tener dificultades. Los perseguirán por mi causa, los llevarán a los tribunales y de diversas maneras se presentarán las dificultades y las persecuciones a todos nosotros, por proclamar y defender nuestra fe, por dar testimonio de Jesús, por amar realmente como Jesús ama, por ser compasivos y aprender a perdonar. El mundo actual no acepta este modo de actuar, el de Jesús, y por esta razón podemos ser perseguidos, por amar como Jesús ama, por perdonar como Jesús perdona. Así que estemos dispuestos a recibir este tipo de persecuciones. La persecución y la vida cristiana van de la mano. Y ante estas persecuciones que se nos pueden presentar, debemos dar testimonio, pues Jesús en el Evangelio nos dice, con esto darán testimonio de mí. Persecución, testimonio. Es una oportunidad que nos ofrece Dios para que demos testimonio de que realmente creemos en Él. Es una oportunidad para que sigamos proclamando el Evangelio con nuestra vida. Es una oportunidad para que proclamemos que Jesús está en el centro de nuestro corazón. Y en cuanto a la persecución y el testimonio, debemos afianzar la confianza en Dios. En el Evangelio Jesús dice a sus discípulos, grábense esto, no van a preparar lo que tengan que decir en los tribunales, porque el Espíritu Santo se los comunicará. Pues el Espíritu de Dios es quien debemos colocar nuestra confianza, nuestra plena confianza para anunciar el Evangelio. Recordemos, Señor, persecuciones en la vida cristiana, testimonio para que mostremos al mundo que Cristo habita en nuestros corazones y plena confianza en el Espíritu de Dios que nos guía en todo momento. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.